1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 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 Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un enfejismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, franca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante 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 María, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que siquiera bebe de seguro se va a matar Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Aunque me muera ahora Un, dos, tres María, María Se tengo que besar Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Aunque me muera ahora María Un pasito pa'lante María María, a mí que más verá Un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante María